Hola a todos aquí Rodoco Hoy lo que vamos a reproducir es FLAC En un Pentium 100 MHz Sin MMX 32 MB de RAM 2 de disco Y una Sound Blaster 16 Que justo la pueden ver por el cable Que conecta la lectora A esta Es un Pentium Típico de cerámica Y este 100 MHz 512 KB Y este Y bueno Vamos a reproducir FLAC De 44 KB Y 192 K Que es el segundo Y ambos artistas son de Alemania Tienen a Kraftwerk que son los papás de la electrónica Con el tema Das Model Y la de abajo Anika que es escocesa Que 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 su canción se llama Japanese Boy Que es muy conocida Si ustedes escucharon FLASH FM En Vice City La segunda canción le va a sonar Bastante conocida Porque Fue un hit durante los 80 Y fue el único hit Que esta última Pudo lograr hacer Mientras tanto Kraftwerk Este Tuvo varios éxitos Porque Ellos Predominaron Con el uso de sintetizadores En todas sus canciones Así que Bueno Vamos a reproducir el FLAC Y vamos a ver que tal suena La segunda canción 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 Sie stellt sich zur Schau für das Konsumprodukt y se vuelve a muchos años y su nuevo titel es un gran trabajo y su propicio y su nuevo y se la si y su propicio Gracias por ver el video. Acabo de presenciar un salto en esa canción y creo que se debe por el procesador o el disco rígido. Errores. Vamos a ver qué pasó. Bueno, tristemente parece que no le gusta mucho el de Anika, pero bueno, problemas. Por lo menos el otro, por lo menos Dash Model fue capaz de reproducirlo. No sé qué pasa, pero el programa que uso no le gustan los archivos flash pesados. Y bueno, vamos a probar otro. Vamos a grabar otro en un disco, vamos a hacerlo al disco rígido este y vamos a probar a ver qué tal suena. Bueno, mientras esperamos a que las canciones se graben en el disco, vamos a ver un poquito el interior de esta máquina. Como pueden ver, aquí vemos la larga Sunblaster 16, o sea que está ahí. Que tiene OPL, pero no es un verdadero chip de Yamaha, sino que es uno hecho por Creative y modificado por ellos mismos. Haríamos una Trient 9680 PCI. Un Western Digital de 2 gigas, que sigue andando gracias a Dios, seguro debe tener un año o dos años menos que yo. Este debe tener 19, 20, por ahí más o menos. Y una lectora de CD de 4X para CDs reescribibles y 8X para CDs normales. Una fuente de poder AT. Motherboard PC Garch. En realidad es PC Chips, pero yo le digo PC Garch. Porque estos Motherboards después son muy inestables en muchos casos. Este me tomó varios intentos para tomar los 32 megabytes de memoria que tiene. Que si pueden ver ahí justo son EDO. Me tomó mucho tiempo para poder reconocer los 32 megabytes completos. Porque a veces me tomaba 16, a veces me tomaba 8 y después ahí me tomó todos los 32. Hija de puta. Y bueno, entonces fue un dolor. Pero por lo menos la placa funciona. Y estoy bien feliz. Y bueno, esta computadora es la primera AT que me armé. Primero, antes de usar este gabinete, usé ese que está ahí, que está todo vacío. Como pueden ver ahí justo. A este le falta la chapa que recubre, que es como esta. Pero debía probar si esta entra. Pero el tema es que el switch de la fuente tenía que estar colgado porque no entraba en el switch que tiene el gabinete. Mientras tanto en este, en este sí entra. Y este gabinete originalmente tenía un motherboard 486 que todavía lo tengo, está guardado. Pero tiene problemas con el ácido disperso que tiró la batería. Porque es una de esas del tipo botón, que no del tipo botón, sino del tipo barril, que es el que usa las computadoras viejitas. Tiene un botón de reset, turbo, que no hace nada porque no está enchufado. Keylock. Y ahí atrás, pueden justo verlo, está el speaker. Vemos el quilombo de cables del panel frontal. ID. Ahí están los cables de serial y paralelo. Teclado por ahí arriba. El cable de disquetera. Puertos PCI. Zócalos ISA, por ahí. Que justo se puede ver por ahí, más o menos. Y eso es todo. Ahora. Esta máquina, primero la instalé en 95 puramente original y después la actualicé en 98 primera edición. Que funciona perfecto. Hasta para arrancar todos los juegos de MS2 posibles. Y a veces le cuesta, pero con un poquito de tweaking a veces se puede arrancar. Ahí tengo un ejemplo. Starian. Starian es uno de mis juegos favoritos de MS2. Detrás del Doom y el Duke Nukem. Pero por lo menos todo funciona, desde el cielo. Bueno, así que vamos a esperar a que termine todo. Y vamos a probar cómo se suenan los temas. Kraftwerk. Dimension Machine. Es aquí donde sale el tema Das Model. Que es alemán, obviamente. Sé muy, muy, muy poco alemán. Por eso es que me cuesta un poquito pronunciar. Pero bueno. Estos son los papás de la electrónica. Ellos popularizaron todas sus canciones con el uso del sintetizador, vocoder. Otros instrumentos y también, este... O sea, digamos. Crearon lo que es el synth pop y el electro y todo lo demás. Y después, este, varios artistas. Los... Varios artistas se influenciaron en ellos. Para poder crear sus propias canciones alrededor de los años 80 y 90. Está la parte de atrás del álbum. Dimension Machine. Y pueden ver... The Roboter. Spateland. Metropolis. Das Model. Neolich. The Dimension Machine. Producido en TheUstland. O sea, producido en Alemania. De los estudios Klinklang. Por eso es que estos no tienen ningún problema con el copyright en YouTube. Porque este estudio ya no está más presente. Se encuentra en Múnich. Pero, este, ahora, hasta ahora está cerrado y nadie puede acceder a él. Y es más, en los años 70 cuando esto brillaba. Este, el acceso a los estudios Klinklang era bastante restringido. Solo estos tipos podían entrar nada más. Pero el resto de las personas, no, no podían entrar. Porque ahí en ese estudio fue donde Craffer creaba todos los instrumentos que se dan en los conciertos. Y, este, y también, este, demás cosas. Bueno, o sea, ya se terminó de crear. Así que, vamos a poner la lectura. Vamos a ver que nos encontramos adentro. Ahí están los temas que metí. Visit Child de Crystal Metal. Y un WAF. Que es Golden Time de Yui Horiye. Pero vamos a reproducir Crystal Metal. Esto lo voy a poner en como en 30 segundos. Porque esto tiene copyright. Así que, bueno, no quiero estar espantado por Sony. O Warner, u otra cualquiera. Malditos hijos de puta. ¿Por qué mierda no dejan subir al usuario la música que ellos quieran tener en el fondo o algo así? Pero vamos a ver, a ver qué pasa. ¡Gracias! 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 I guess I didn't know. ¡Gracias! Bueno, pasé 36 segundos. Pero, bueno, es mínimo para poder producir. Pero, seguro este tema les debe sonar a todos. Bueno, es porque es uno de los temas del FIFA 98 rumbo a la Copa del Mundo. Así que vamos a pasar al siguiente. Esperemos que lo reproduzca. Por favor, no me fases. ¡Au! ¡Gracias! 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 Bueno, ahí lo tienen. Esto es como producir Flaky Wab en un Pentium 100 normal, sin MMX ni nada. Ah, y la razón por la cual suena muy fuerte es esto. Si ven el panel de atrás, ahí, la Sound Blaster tiene dos salidas. La primera que es amplificada y la segunda que no es amplificada. Por eso, si cambiamos los parlantes de la amplificada a la no amplificada. Ahí va. Vamos a poner este Golden Diamond nuevo para probar. Aquí es mucho más bajo. ¿Sienten? Más bajo. Ahora vamos a pasar a la amplificada. ¡Au! Bueno, ahí lo tienen. Bueno, ese es el tema. ¿Por qué suena más fuerte? Porque esta está para auriculares y todo lo demás. Y la segunda es para parlantes. Ahí está el tema. Porque una está puesta en amplificador adentro de la tarjeta. Voy a abrir la ventana y ahora les muestro cuál es el amplificador. Es aquí de vuelta. Ahí tengo una linterna. ¿Ven esos capacitores de ahí? Ahí la tarjeta. Esos capacitores y ese chip de ahí. Bueno, ese es el amplificador. Y como pueden ver, está enchufado al último jack antes de venir al puerto de Gameport. Y ese jack es el amplificador. Y al lado tenemos la de salida para auriculares. Así que bueno, digamos, es al revés. El último de todos es el de auriculares y el de al lado es para parlantes que tienen amplificador. Estos que utilizo siempre, estos tienen amplificador. Pero igual yo les chupo las entradas amplificadas para que suene mejor. Por eso es que tengo esa sensación de plástico detrás mío. Y bueno. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Si tuvieran una configuración un poco más lenta podría ser más experimentos. Pero bueno. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo video. Bye bye.